Tenemos al otro lado de Sky a nuestro querido Asís Timmerman. Buenas noches. Muy buenas noches a todos. ¿Qué tal, Luis Ángel? ¿Es el cambio climático lo que ha producido Adana o la mano del hombre? Es que la manipulación es brutal, pero además es indecente porque los responsables de lo que ha sucedido se quieren escudar en cambio climático y en lo que sea. Vamos a ver, en primer lugar ningún científico serio, ningún experto serio está diciendo o ha dicho que estas inundaciones y estas riadas hayan tenido lugar por el cambio climático. Es que como está diciendo usted, estas vienen ocurriendo continuamente, vienen ocurriendo desde hace mucho y lo que ha atenuado los efectos de esas riadas es precisamente la acción del hombre, la acción inteligente y prudente del hombre. O sea, usted, no sé, por decir algo que la gente no dice o que da por supuesto, a principios del siglo XX había crecidas, le va a parecer una cosa sorprendente, del río Manzanares que causaban inundaciones. Por eso se encauzó, ¿verdad? Por eso se encauzan los ríos cuando suponen un peligro enorme. Entonces, habría mucho que hablar sobre, primero, que el clima cambia, sobre en qué medida es efecto del hombre, sobre qué consecuencias tiene eso, sobre si tiene sentido o no evitarlo o si tiene más sentido adaptarse a los problemas que pueda suponer un aumento de temperaturas que siempre se ha reducido, una variación de temperaturas y se puede producir. Todo eso se puede discutir, pero lo que es indiscutible es que cuando no se limpian los cauces de los ríos, cuando se abandonan los ríos por una dejadez ideológica, cuando los ríos se llenan de ramas muertas y basuras en el fondo de los ríos, eso provoca un arrastre, un efecto de arrastre brutal con las consecuencias que hemos visto. Cuando no se realizan las presas que se iban a realizar, que estaban proyectadas, que estaban aconsejadas y prescritas por los expertos, sucede esto. Cuando, en fin, cuando se impone una ideología de renaturalización de ríos que no tiene nada que ver con la naturaleza, lo que tiene que ver es con una ideología de decrecimiento, ocurre lo que está ocurriendo y lo indecente, perdone, señor Rojo, lo indecente es que quien esté diciendo esta tontería sean precisamente los responsables de lo que acaba de ocurrir, de la catástrofe que acaba de ocurrir. Efectivamente, los responsables directos que no solo no dan ningún tipo de explicación, sino que lanzan intoxicaciones, mentiras, para echar las culpas al señor Mazón, que, lógicamente, tiene su responsabilidad. Pero, claro, el responsable máximo para que eso no se produzca es el gobierno de España. El responsable máximo de mandar la alerta es el gobierno de España. El responsable máximo de declarar estado de emergencia es el gobierno de España. Mazón aquí tiene sus responsabilidades, pero son mínimas, al lado de este gobierno. Claro, es que no sé si se acuerda usted, hace, creo recordar, un par de años, bueno, ya es que aquí pasan tantas cosas que el tiempo es muy difícil de medir, ¿no? Que ante un incendio brutal llegó el presidente del gobierno y empezó a hablar del cambio climático y los agricultores que estaban ahí presentes estaban todos indignados, diciendo, pero, ¿qué cambio climático? Lo que ha ocurrido es que no se limpian los montes, no se limpian los montes y, por lo tanto, pasa lo que pasa. Es decir, el cambio climático es, como suelo decir yo, el nuevo, el hámster se ha comido mis deberes. Pero es muy grave porque no solo se trata de ocultar la responsabilidad que han tenido los políticos, sino que, bueno, si esto es una cuestión del cambio climático, que eso es mentira, es mentira y cualquier experto lo sabe, bueno, no importa, no hay que hacer las cosas, no hay que hacer las obras, no hay que hacer las presas que se habían proyectado expresamente para evitar estas riadas. No hay que limpiar el cauce de los ríos porque, total, es el cambio climático. No hay que avisar porque es el cambio climático. Es una vergüenza, es una vergüenza y ya yo creo que tiene tintes criminales porque el asunto no es que haya gente, yo entiendo que haya gente que piense que lo que nos pasa es el cambio climático. El asunto es que estas personas saben perfectamente que lo ha ocurrido, que las consecuencias de las riadas se podían haber atenuado muchísimo. Saben que había planes para atenuarlas, presas que ellos han decidido no hacer, planes hidrológicos que han paralizado por cuestiones políticas. Y entonces, para ocultar toda esa conducta criminal, utilizan el cambio climático. Es una cosa verdaderamente lamentable. Pues don Nassim Timberman, como siempre, un placer tenerle aquí en El Mundo del Rojo y reciba un gran abrazo. El placer es mío y un abrazo a todos los miembros del programa. Buenas noches. Buenas noches.